Bienvenidos a una video reacción más a otro anime de temporada y este es el penúltimo que voy a reaccionar Y es nada más y nada menos que la segunda temporada de Shangri la Frontier Si, el anime que se estrenó aproximadamente hace un año Hace un año con el protagonista que tenía una cabeza de pájaro Ahora con sus nuevos aliados Muy bien, estoy grabando esto 13 de octubre a la 1 de la tarde Probablemente esto lo suba en la noche o si no mañana temprano lo suba En el capítulo pasado el prota conoció a una niña Luego entre comillas porque tenía voz de señor Y le digo y conversaron un ratito que es que se conversaron pero ahorita no me acuerdo no me acuerdo Y ahora que va a pasar todo sigo sin leerme el manga me lo haré alguna vez me lo haré para Pero mejor no, de mejor no porque no quiero hacerme spoilers Muy bien, dicho esto me voy a callar ya y voy a reaccionar al primer episodio de la segunda temporada de Shangri la Frontier Muy bien y comenzamos en 3, 2, 1, play Ah, esta es la que está enamorada del prota Esta que usa avatar de mujer La famo Esta es la prota Y la Frontier Ok, esto pasó en la temporada pasada Si, ya derrotaron Estaba en la temporada pasada Ya despegue ¿Verdad? 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 Esto es una 버jas No existe Cuando la것도 estánatas ¡Si! Nosotros en rica Vendad Pe jago ¿Verdad? ¿Real? ¿Vendad? ¿Verdad? 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 ¡In conna, take he 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 has Y! ¿Verdad? ¿Verdad? maracomedia maracomedia sanraku que es eso? El camino de gloria es pasada. El camino de gloria es muy grande. 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 ¡Villac! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya termino? ¡Suscríbete al canal! ¡Así es tu Dettie! ¡Mini! Rockroll ¡Hola, Manasán! ¡Suscríbete al bebé! ¡Suscríbete al bebé! ¡Suscríbete al rockroll! ¡Suscríbete al bebé! ¡Ah, no! ¡Esto es! ¡Suscríbete al bebé! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya, tome! Bueno, sí, es obvio. A ver que dice la bola Que dice la bola Que dice la bola Que es mi miércoles Es que es mi miércoles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!